Bien muchachos, en el caso de puntos no equidistantes, pues no hay problema. Sencillamente, ustedes tienen cada h. Cada h es la distancia entre el punto y el siguiente. O sea, el primer h es la distancia entre x1 y x2. El segundo h es la distancia entre x2 y... Perdón, en la primera es entre x0 y x1. La segunda es entre x1 y x2. H3 es entre x2 y x3. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Listo? Voy a aplicar lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sentimientos? Yo voy a buscarles y preguntar, no tanto por sentimientos. Bien muchachos. Bien muchachos. Bien. 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 Gracias por ver el video.